El 30 de junio de 1959 falleció José Vasconcelos. Tenía 77 años. Aquí les traigo algunos datos para recordar a este gran mexicano de la primera mitad del siglo XX. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca. Él vivió, gracias al trabajo de su padre, en Piedras Negras e Eagle Pass. Ahí asumió la cultura de ambos países. Hasta que finalmente llegó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero luego estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él tenía un objetivo. Quiero ser abogado para ganar algo de dinero y luego dedicarme a escribir. Esa era su pasión. Pero el destino le tenía varias sorpresas. Hacia 1909, junto con otros compañeros, fue a fundar el Ateneo de la Juventud. Un grupo de jóvenes que cuestionó totalmente la filosofía positivista del porfiriato. Pero que estalla la Revolución Mexicana y José Vasconcelos decide seguir a Francisco I. Madero. Lo ayudó con el periódico El Antireleccionista. Fue su agente confidencial durante la Revolución. Participó activamente en el sufragio efectivo no reelección. Posteriormente, con la caída de Madero, Vasconcelos se suma al carrancismo y hace lo mismo. Agente confidencial en Estados Unidos. Va, viene, cabildea, trata de conseguir dinero, apoya la Revolución. Al final de toda esta revolución, él se va a encontrar en el exilio por algunas diferencias con Carranza. A partir de 1920, José Vasconcelos se incorporó al gobierno de Obregón, primero como rector de la Universidad Nacional. Desde ahí, creó la Secretaría de Educación Pública. Y antes de convertirse en secretario, nos dejó nuestro gran lema. El lema de la máxima casa de estudios. Por mi raza, hablará el Espíritu. Pero les tengo un chisme. El propio Vasconcelos, unos 20 años después, en un escrito, publicó diciendo que lo que verdaderamente había querido decir era Por mi raza, hablará el Espíritu Santo. Todos lo tiraron de loco. A toro pasado se puede decir cualquier cosa. Yo les recomiendo la tetralogía de sus memorias. Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado. Con esto pueden tener una idea muy clara de lo que fue como escritor José Vasconcelos, que ahora está conmemorando 60 años de fallecido.